Si te sientes cerca un barullo y no sabes que... Este domingo celebramos la primavera desde las flores asociadas al arcángel Miguel que nos otorgan protección, fe, fuerza y voluntad. Para conectar con la fuerza de Miguel y hacerlo manifiesto podemos utilizar girasoles, geranios, dahlias y orquídeas. El girasol, además de ser llamativo y hermoso es una flor que tiene un significado muy apropiado para este contexto post-pandémico en el que vivimos la paz. Los colores vibrantes que nos ofrece el girasol proporciona alegría y energía positiva al medio ambiente. Ese movimiento que hace el girasol, que va siguiendo al sol representa en sí mismo lo que es este momento este cambio en las estaciones, este inicio de la primavera. Pero también con Miguel son muy importantes las orquídeas como símbolo de fertilidad, por lo que son las plantas que se deberían regalar, por ejemplo, cuando nace un bebé. Orquídeas, que es lo que representan. También tienen un significado emocional, representan la belleza, la perfección, el amor entendido de manera distinta, muy elevada, porque recuerden, la orquídea es lo máximo dentro del mundo vegetal. ¡Feliz domingo! Desde el amor del arcángel Miguel, los amo. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo! Y me...